Música Muy buenas a todos, que pasa chavales Ya estamos aquí en otro video mas de GTA V Hoy os traemos las nuevas carreras de la actualización Hoy tenemos los blazers de agua Que son las híbridas, los quad híbridos que van por el agua y van por carretera Y hay carreras con ellos que dan doble RP y doble de pasta Así que vamos a darle un poquito de caña y de amor a la carrera Estamos, bueno por cierto estoy aquí yo hablando Pero no he dicho que estamos junto con Corpe, Davi y Andreu Saludar chicos Que pasa chavales Todo bien, todo correcto y yo como le digo Ahí, 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 copiando, copiando saludos, muy bien Estamos a donde Eh, que me ha quitado el rosa, que el rosa es mío mamones Yo quiero el casco y el Charlie ¿Cuál es el de los pinchos? No, no, no Mira, empezamos ¿Con qué botón era para sacarle las ruedas? Con el derecho, ¿no? Sí, sí, por favor, que yo esto no lo uso nunca Sí, con el joystick derecho ¿JUSTY? No, la cruceta La cruceta a la derecha Vaya salida de mierda Muy bien Vamos Aquí estamos, vamos pa' allá Ya estamos empujando Mierda Charlie, por Dios Siempre tú Pues ahí me han tirado fuerte ¿Yo? El que me ha empujado a mí eres tú No, vamos, que voy quinto Yo voy décimo, noveno Pero si con esto no se puede adelantar No, huevo Hostia, se ha porcao alguien, eh Venga, ya Mira el Charlie Ahí va, ahí va, ahí va Ya la Yo me he ido a llevar A ver A ver ¿Qué botones es? Yo os lo he dicho Yo estoy derecho Pero vosotros no No, es R3 hacia adentro R3 hacia adentro ¡Qué hijos de puta! ¿Qué me había puesto primero? ¡Madre mía! ¡Cómo la liamos! ¿Para qué no hago caso más al Charlie, tío? Vuelve el décimo Yo, R3 hacia adentro ¿R3 o R3? R3 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 ¿No? ¡Qué lucas de colores, eh? ¡Qué bonito! Esto no va ni para atrás Voy décimo Soy un manco ¡Eh, tío! ¿Qué hacer aquí la pelota? ¡André, André! ¡Me cago en ti! Pues si me he zampao Porque estaban aquí tres cruzas ¿Qué hace este? ¿No me intentas montar o qué? Son unos inútiles, tío ¿Qué he hecho? ¡Vay! Tengo a uno empujándome Y que me coge el rebufo Que me coja el rebumo en esta tartana Ala, ala, me ha empujado uno y me ha tirado Me cago en su puta Marcelino, que me come esto el pepino, ven pa'ca Ole, que buenas estas carreras Son tremendas Madre mía, yo no soy el puto amo Es con el L3, eh, perdón que te diga Yo le doy a los dos Por si acaso Es el L3 Porque yo le he apretado el R3 y se ha puesto a mirar pa' atrás Escúchame L3 es Mira que poquitito, vamos No Estaba pillando al Charlie Ah, que viene la Clay Ahí tenemos al Gaby, vamos 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 que voy segundo A Clay, vice Vamos reponiéndonos ahí a tope Después de Estamos on fire aquí Yo voy por bajo, Ala Sí Y adelanto Claro que sí Vamos A Clay, no vendas la piel del oso antes de cazar Yo no vendo nada He dicho que adelantado No Piel del oso Yo llevaría cuidado No vaya a ser que te vuelvan a adelantar Me pueden adelantar, claro que sí Gracias, tío No me cojas el rebufo, eh Que te veo Pero no vaya de lado a lado No me empujes Ala, tío Pero que no vaya de lado a lado Puta radio Ven que te coge el rebufo Me vas a coger los huevos Sí, sí, sí También Yo por ahí no paso, ya te lo digo Vamos Que estamos a tope Tenemos que pillar al que tenemos delante David, al de delante Vamos, eh Que voy por dentro Ya te he visto ya Vamos que voy segundo Oh, mierda Cuidado que es muy estrecho Coño Ala, tío Vamos, vamos Lleva quieto el rebufo del David Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí Toma, se la ha pegado Vamos, vamos, vamos Lo he adelantado Corre moto de mierda No, es que me pongo primero Ay, 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 estos se van, eh Esto es una tantana, tío Hay que pillarse uno Y tú le hable a tope, eh Y que estáis ahí los tres pegándoos Ahora os adelanto aquí en el salto Dios mío, pa' bajo del agua Sí, yo también Vamos David, vamos David Vamos David Estamos aquí con la meta Me da el Carly Buena, vamos equipo Me he ido pa' bajo del agua O sea, ¿qué caída es esa que me hundo? Yo también me hundido Pero que yo me hundido, que flipas O sea, he tardado como medio minuto en subir A ver, a ver, vamos a ver ¿Qué nos dan de RPs y de pasta? Pues a mí, mira, me han dicho que me daban un duro y tres caramelos Y tres pesetas Y un par de pipas No, las pipas no Las pipas son para el primero Son para que gana Y un andréu ¿Qué posición? Sexto, octavo Noveno Noveno ¿Y quién ha quedado primero o segundo? ¿Quién? El Carly no ha ganado por nada Y el otro que se nos ha colado Yo pensaba que eran más nosotros cuatro A tope Con la cope Un, dos, tres Corpetito otra vez Chavales, suscribíos a mi canal No ves que pega palos hasta bajo el agua Sí, sí, es un guarro Subo de nivel, 122 Mi antes me ha tirado Mi al principio me ha tirado Bueno chicos, espero que os haya gustado Aquí tenemos al Corpe ganando la carrera El desgraciado Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Y mañana nos vemos con más Ahora, un besico, con Dios Ah, por cierto Super like Super suscribiros Y super compartir A tope A tope Un besico El besico del día es Hasta luego 35 mil pagos